Estamos frente a la Jefatura de Gobierno, estamos una vez más manifestándonos, apoyando a los artistas, a los compañeros de la Sala Alberdi, que defienden y que enfrentan la privatización de la sala, el único espacio del Centro Cultural San Martín que aún hoy resiste, más de dos años después. Hoy confluyen con los vecinos y la Asamblea de Parque Centenario, que hace muy pocos días, enfrentando una obra con el cuerpo y la movilización, lograron, mediante un amparo, postergar al menos la realización de esta obra de enrejamiento, que no tiene apoyo popular, ni tuvo ningún mecanismo popular de consulta, ni a la Junta Comunal, ni al Consejo Consultivo, ni al conjunto de los vecinos de la ciudad que utilizamos ese parque. Por eso tuvieron que bancarse, que la gente frenara la obra, y hoy estamos intentando también que nos escuchen, de acá se va a marchar al Ministerio de Cultura, y el de Espacios Verdes también, que son los responsables de que estas obras sigan reforzando un proyecto de ciudad que en diciembre pasado lo enfrentamos y, consecuentemente, hoy acá seguimos promoviendo que los espacios democráticos prevalezcan, que la cultura popular siga teniendo un espacio en los espacios verdes, en las salas culturales y demás. Creemos que es muy importante que se dé esta instancia unitaria, porque el hilo conductor de todos estos conflictos sigue siendo el modelo que por detrás sustenta al gobierno de Macri con apoyo de sus cómplices kirchneristas en la legislatura. ¡Aplausos! ¡Aplausos!